¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja este día. No habrá clases, hay un paro de docentes por un conflicto nacional. Alumnos tucumanos no tendrán clases este viernes. Ocurre que ATEP y SADOP confirmaron que adhieran a la medida de fuerza convocada por CETERA en solidaridad con la represión sufrida por representantes gremiales docentes en Chubut. A esta medida de fuerza se le suma también lo de los docentes universitarios. No habrá clases tampoco en la UNT. A partir del lunes un aumento de entre el 10 y un 12% para el PAN. Así lo confirmaron desde la Cámara que nuclea a los panaderos. Advierten que los costos de producción no se pueden sostener de otra manera. Sin embargo, señalan que la suba es moderada porque la caída en las ventas ya fue importante y no podrían enfrentar que estas fueran nulas. Y como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.